Voy a dejar de lado a estos políticos basura por un momento y voy a hablar de algo que para mí es bastante importantísimo y debería ser importante para cualquier país. He visto varios videos en YouTube de personas que han hecho funcionar motores con agua. Si mal no recuerdo, uno es de Brasil, uno era de Brasil y otro de dónde, no sé de dónde era específicamente. Pero misteriosamente esta gente terminó muerta, nadie sabe cómo, atribuido a delincuencia común o de manera misteriosa. Pero vean, voy a dejar un link ahorita en la caja de comentarios donde hay un tipo que ha estado viendo el video, no lo he terminado de ver, casi lo he terminado de ver, ha de ser de algún país de Sudamérica. Ey, pero esto es digno de que cualquier país lo tome como ejemplo y se invierta dinero en eso, hombre. Vean, este señor está explicando y explica ahí, pueda que alguien diga que esto es mentira, de que dicen que es el agua a la que le echan, pero al final echan combustible. Pueden haber muchas versiones o muchos desacreditando, pero ey, es digno de que, de que por lo menos esta persona, este señor que se ve, es un mecánico. Protegerlo, este tipo de personas y yo no sé por qué los gobiernos, no hay, no, yo no sé por qué ningún gobierno de ningún país de mierda se ha interesado en eso. Se dice de que estos que, que, que buscan o hacen inventos para hacer caminar los motores con, digamos, como con agua, pues, algo que está, lo tenemos en una manera casi infinita en el mar, pues, este, poder, poder hacer caminar los motores. Pero vean, para todos aquellos que vayan a desacreditar o a decir algo, o sea, todo mundo sabe de que la composición del agua es dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno y el, ambos son combustibles. Y de una manera tan sencilla él está explicando cómo, cómo se hace la conversión del agua a hidrógeno y así hace caminar la moto. Este personaje no debe, debería ser protegido y debería ser el país de donde es el origen, de donde sea él, debería de protegerlo y invertir en eso. Puta, vean, eso sería una revolución. Yo no sé por qué ningún país se ha, ha tomado como prioridad eso. O sea, de ser, imagínense que hubiera un país que fuera el pionero en hacer este combustible, que hicieran hacer caminar los motores de carro, de motocicletas con agua. O sea, hombre, ser el primer país en eso, o sea, o sea, es una oportunidad de oro que tienen, pero yo no sé por qué, puta, este, no es nadie ha hecho nada, hombre. Salen diciendo, ay, que las grandes petroleras y esas grandes que tienen el poder para callar a cualquiera, puta, ya, hombre, esa mierda no debería ser así, hombre. Debería de haber un, pues, imagínense, están diciendo esos pendejos, esos pendejos que, 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 la crisis que está viviendo Venezuela, la que vivió en Medio Oriente, y salen diciendo, ay, que Estados Unidos que solo quiere el petróleo de Venezuela, que solo quiere aquí, que, que, que allá, o que, o sea, por qué gran puta esos países. Hay países comunistas como, no sé si Rusia, no sé si China, no sé si Corea del Norte, dicen, habrán dicho de que Estados Unidos busca hacer guerras en países solo para adueñarse del petróleo. Pero de ser esto cierto, ¿por qué puta no un país de tendencia comunista o qué sé yo, por qué puta no se han preocupado por investigar esto? Esto que les voy a dejar ahí en el link. Ah, ¿por qué yo? O sea, ¿será que al final comunistas y socialistas e imperialistas son la misma mierda o qué onda? No puede ser posible que en estas alturas de estos tiempos donde la tecnología ha avanzado mucho, puta no tengamos otro tipo de energía para mover los carros que no sea el puto petróleo, hombre. Entonces, mencióneme uno de los derivados del petróleo, las guerras, dijo alguien por ahí. Puta, pero ya cambiamos esa mentalidad. Ey, tú también voy a seguir hablando de este tema porque me parece que es algo importantísimo y vendría a generar una revolución a nivel mundial, pero todo está en que haya una sociedad o que nos preocupemos por a este a este señor que tengo entendido estará vivo. Bueno, bueno, a estas alturas yo no sé si el video ya tiene bastante pistas y yo no sé si este señor ya se lo echaron o si se lo van a echar, o sea, y ey, si alguien dice que es mentira, nada se pierde comprobar, hombre, lo que él está diciendo, puta. Y no quiero, no quiero extenderme en hacer más largo este video, pero ahí voy a dejar la descripción y deberíamos de ver cómo, putas, este, hacer para que, qué, puta, qué vergonza sería una, o sea, obtener, obtener combustible de manera, puta, de manera que no que cueste tanto, pues. Quien diseñó este mundo, o sea, quien haya sido, nos dejó todo como para que lo supiésemos usar. Ahí se está hablando de Nikola Tesla, de que él quería hacer, crear, dar energía gratuita para todo el mundo, pero fue, o sea, los, los, los pasmaditos que solo vemos esos programas aburridos, ¿me entiendes? Sabemos algo de eso y nos cuestionamos y decimos, pues, tiene lógica lo que está diciendo. Por ejemplo, esos que dicen de que, ay, que cómo que el agua va a ser un combustible. Cómo que no, si está conformada, hasta los mismos científicos en la escuela te enseñan que el agua son dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Y el hidrógeno es combustible, hombre, puta. No sé, o sea, vean el, vean el link y ojalá que este señor, este, algún país o, 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 voy a seguirme averiguando para ver cómo, cómo, cómo se puede hacer, como para ya crear un, 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 otra manera. De que tengamos, de que tengamos combustible para movilizarnos de manera más que cualquiera tenga el alcance, eso, pues, muy interesante ese video, muy interesante.